Buenos días a todos. Un saludo para todas las personas, para todos los castellanos y leoneses que están en estos días en cuarentena social. Un saludo afectuoso para todas aquellas personas que están en aislamiento, para todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que nos consta que están haciendo grandísimos esfuerzos en estos días, para todas las personas que nos ayudan, para los empresarios, para las personas que nos hacen que esta situación, que es una situación muy triste y muy compleja, nos permita seguir avanzando en ella. Como ustedes saben, estamos ya hace tres semanas, 21 días, que estamos en estado de alarma. Desde la declaración del estado de alarma ya estamos en la tercera semana. En todos estos días estamos aprendiendo cosas de esta infección. Como hemos dicho varias veces, es una enfermedad nueva, es una enfermedad muy desconocida, de la que sabíamos y conocíamos su alta contagiosidad y están apareciendo evidencias ya con nuestros propios pacientes en cosas que ya decíamos desde el principio. La primera es que la cuarentena social es la medida más aconsejable y efectiva y eficaz para conseguir los contagios. Que la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas están evolucionando bien con tratamiento sintomático. Que hay un porcentaje relativamente bajo de personas en las que la enfermedad evoluciona y evoluciona muy rápidamente y que de momento no se tienen identificados marcadores que determinen el porqué algunas personas evolucionan de una manera tan rápida. Pero vamos identificando y en los hospitales se están ya introduciendo determinados tratamientos para intentar abordar lo que sucede con estos pacientes que evolucionan rápidamente. Sabemos que la edad media de las personas que ingresan es de 62 años. Sabemos también que el 93,8% de nuestros fallecidos tienen más de 65 años y que la tasa de letalidad aumenta a medida que van aumentando los años. Por eso es tan importante evitar los contagios lo máximo posible. Los casos confirmados en España son 124.736 casos, 57.612 son pacientes hospitalizados, 6.532 pacientes están en la UCI y 11.744 han fallecido. El número de casos en Castilla y León son 8.332 casos, de ellos 457 son casos nuevos en las últimas 24 horas. Es un aumento menor a días anteriores. Yo me complace ir diciendo día a día que esto es así. Los días previos estábamos en los últimos días en torno a un 7% y ahora estamos en un 5,8%. Los datos por provincia son los siguientes. Ávila, 638 casos en total, de los cuales 48 son nuevos. Burgos, 964, de los cuales 24 son nuevos. León, 1.204, de los cuales 79 son nuevos. Valencia, 452, 25 nuevos. Salamanca, 1.579, 90 nuevos. Segovia, 1.051, 85 nuevos. Soria, 769, 17 nuevos. Valladolid, 1.352, 62 nuevos. Zamora, 323, 27 nuevos. Como les digo todos los días, la enfermedad COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente y en el registro que tenemos de atención primaria en Medora vemos que el número de registrados son 33.381 casos entre los pacientes diagnosticados con PCR y los pacientes con sospecha de estar infectados por COVID. Es un aumento similar al de ayer, 1.200 casos diarios y recordamos que hace 11 días eran 3.000 y luego el último aumento anterior a estos fue 2.200 casos. Es decir, que todos nuestros registros están detectando una desaceleración de este incremento. Los casos hospitalizados en el momento actual hay 2.574 casos que suponen un 7,7 del total de casos. De ellos, 2.223 pacientes están en planta. Se mantienen en una situación estable las personas que están en planta. Entre nuevos diagnosticados en los hospitales y las altas tenemos una buena noticia. Tenemos un balance de menos 120 pacientes. Esto que quiere decir que está habiendo muchos más altas que ingresos y esto es algo que nos genera cierto nivel de tranquilidad porque evidentemente ya vamos encontrando un balance negativo. Las personas que están ahora mismo en tratamiento antiviral, hay 75 personas que han iniciado tratamiento en las últimas 24 horas y en total tenemos 4.200 personas que están haciendo este tratamiento. Los casos de las personas que están en las UCIs son 351 personas y 12 de ellas han sido confirmadas en las últimas 24 horas. Esto supone un 13,6% del total de hospitalizados. Los fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas han sido 61 personas. En estas semanas ha fallecido un total de 847 personas. Desde luego un abrazo muy fuerte y un pésame a todas esas familias que tienen un fallecido entre las personas, entre este número que yo he dicho. Porque es evidente que dan números de esta manera fría. A veces nos olvidamos que estas personas tienen nombres, apellidos, que estas personas tienen familias y que estas personas han estado en aislamiento. Y eso hace todavía más dura la situación. Por lo tanto, desde la consejería y desde la Junta de Castilla y León les mandamos un fuerte abrazo. Las altas en las últimas 24 horas han sido 310. Por primera vez, como he dicho, también superamos la cifra de 300 pacientes dados de alta. En total ascienden a 2.331 altas. El número de altas está aumentando sustancialmente en estos días. Y esto es una buena noticia. Las pruebas realizadas totales han sido 25.077. El porcentaje de pruebas realizadas que dan positivo son 39,75. Los datos relativos a la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades se colgarán en la página web. La ocupación media de camas en nuestros hospitales y en las UCIs extendidas es similar a los días anteriores. En la ronda que hacemos todos los días a las 8 de la mañana con nuestros gerentes nos comentan que hay cierta contención en relación al número de ingresos tanto en planta como ingresos en las UCIs. Es decir, que esto se va estabilizando y que las altas están dando un respiro a los hospitales. Como he dicho anteriormente, tenemos un balance negativo entre ingresos y altas de 120. Soria y Segovia, que han sido dos provincias con dos hospitales que nos tenían bastante preocupados a todos. Ahora mismo Soria tiene menos presión en la unidad de cuidados intensivos. Esta mañana tenían 19 camas de las 24 camas de UCI, es decir, 19 camas ocupadas de las 24 que tienen. En la planta, la ocupación con respecto a ayer también ha bajado y se están dando también en Soria más altas que ingresos. La ocupación esta mañana era del 75,71%. Segovia está teniendo la misma situación, se está reduciendo la presión asistencial. Ayer se produjeron 13 ingresos pero entre las 23 altas, 8 traslados al hospital clínico de Valladolid, 2 al hospital de Feria y 3 traslados que harán hoy al hospital Río Ortega, la situación se estabiliza también en Segovia. En la UCI siguen teniendo 23 puestos ocupados de los 27 que tienen disponibles. El hospital de Feria tiene en estos momentos 7 pacientes ingresados. Hoy seguirán llegando algún paciente más y está ya cerrado el traslado de un paciente desde Segovia. Sigue llegando material y lo repartimos inmediatamente a nuestros centros. En lo relativo a los centros, y cuando digo nuestros centros me refiero a centros sanitarios, pero también sociosanitarios y personal de esencial. En lo relativo a los EPIs, a los equipos de protección individual, ahora mismo existe una situación de abastecimiento generalizada para dar respuesta a las necesidades de los equipos de protección en todos nuestros centros, tanto centros de salud como emergencias como hospitales. En relación a los kits de pruebas, disponemos de PCR suficientes en nuestros hospitales para cubrir la demanda y a finales de la semana recibiremos una cuantía muy importante de kits rápidos que hemos comprado desde la Junta. También hoy hemos recibido y hemos ido a las instalaciones, a los almacenes del Hospital Río Ortega, donde se ha hecho la recepción, 35 respiradores de los 100 que compramos hace bastantes semanas, desde luego al inicio del mes de marzo. Estos respiradores, como digo, les habíamos comprado en Estados Unidos y ayer llegaron de Amsterdam. Han llegado en la madrugada del día de hoy al Hospital Río Ortega y la verdad es que han sido muy seguidos por nosotros desde que salieron de Boston. Queremos dar las gracias, como decía esta mañana el vicepresidente, a todas aquellas personas que nos han ayudado, tanto desde exteriores como desde dentro de nuestro país. Ha sido bastante dificultoso el traslado desde Amsterdam. Se pararon a nuestros convoyes en muchas ocasiones en la aduana. Francia-España estuvo y ya no parados mucho tiempo, pero finalmente, aunque les esperábamos, ayer al mediodía, han llegado hoy de madrugada, pero ya les tenemos aquí, ya les hemos visto, ya están aquí y eso nos da cierto nivel de respiro. Pero también he de decir que el número de respiradores ahora mismo no estamos en situación límite y ellos, estos, nos sirven ahora mismo para, si se produce un aumento de casos, de casos que precisa en UCI, pues evidentemente nos dan, nunca mejor dicho, un respiro a todos nosotros. Lo que hemos distribuido en estos días han sido nueve respiradores, uno en León, uno en Salamanca, dos en Segovia, tres en Soria y dos en Río Ortega. También hemos distribuido 20 ecógrafos en diferentes centros que son muy útiles para hacer el seguimiento de los pacientes. Y también hemos distribuido tres equipos de rayos portátiles que han llegado esta semana a Ávila, Aranda y Albierzo. En nuestro plan de humanización teníamos como objetivo mejorar la comunicación entre pacientes y familiares, sobre todo cuando estos pacientes están en una situación dura, como puede ser una situación terminal. En este ámbito estamos poniendo en marcha dos vías de trabajo. Por una parte, un procedimiento de información a familiares mediante mensajes SMS. Estará centrado en pacientes que ingresan sin posibilidad de acompañamiento. El primer día de ingreso siempre se llamará a los familiares. En las evoluciones favorables se establecerá un sistema de información SMS con la información concreta. En caso de que se sufra algún empeoramiento o haya que comunicar algo importante a la familia, el seguimiento se hará de forma telefónica. Orange, bajo el paraguas del proyecto Paciente Conectado, ha donado tablets con tarjetas de datos a SACIL para facilitar que nuestros pacientes puedan comunicarse con sus familiares. Se lo agradecemos enormemente. El material llegará el lunes y empezaremos a trabajar en su distribución y uso en ese momento. Sobre las quejas que se han emitido desde profesionales y colegios de médicos en relación al tipo de contratación de los residentes en el último año que establece el Ministerio, señalar que desde la Consejería de Sanidad les hemos trasladado nuestra preferencia por otras alternativas. La prórroga de contratos de residentes en el último año más allá del mes de mayo puede suponer una discriminación con respecto a sus compañeros de otras especialidades a poder impedir realizar contratos como licenciados especialistas. Por lo tanto, nosotros en este campo vamos a seguir haciendo la evaluación de nuestros residentes y a nuestros residentes de último año a los que necesitamos que se incorporen, les hacemos un contrato COVID, que es un contrato que nos permite pagarles como adjuntos y de alguna manera también tener en cuenta el esfuerzo que ellos están haciendo. Por lo tanto, vamos a complementar sus retribuciones para que puedan cobrar como si fueran adjuntos desde ya. Hay que garantizar la promoción de los médicos residentes en formación de manera uniforme en todo el territorio para evitar que perjudiquemos a nuestros residentes. Desde aquí les quiero dar las gracias porque tanto los residentes de últimos años como los residentes de otros años están haciendo una gran labor tanto en los centros de atención primaria como en los hospitales y como en hospitales como el hospital de feria. Y desde aquí nuestro agradecimiento sobre todo a aquellas personas que lo hacen de manera colaborativa y afortunadamente son muchos, son muchos que nos quieren dedicar su tiempo y su esfuerzo y que se ponen a nuestra disposición para hacer las cosas lo mejor posible. En relación a los mensajes que me gusta dar a la población es no nos olvidemos que la vida sigue, que tenemos que cuidarnos, que evidentemente tenemos que hacer la cuarentena social, que tenemos que estar en nuestras casas pero que también nos podemos cuidar en nuestras casas, que debemos de hacer una alimentación equilibrada, una alimentación sana. Tenemos una dieta mediterránea estupenda. Tenemos que utilizar y consumir cinco piezas de frutas, verduras todos los días, es decir, un plato de verdura, un plato de ensalada y tres piezas de fruta. Tenemos que consumir más pescado que carne. Tenemos que intentar cuidarnos, hacer esas recetas que no nos da tiempo hacerlas en lo cotidiano. A lo mejor es buen momento a las personas que les guste cocinar y que sepan cocinar, es buen momento para que lo hagan y para que lo hagan desde una dieta equilibrada, desde nuestra dieta mediterránea. Es importante hacer ejercicio y lo podemos hacer en nuestras casas. Tenemos que seguir haciendo los 150 minutos a la semana que recomendamos siempre y lo podemos hacer con música, sin música, tirándonos en el suelo o corriendo por el pasillo o delante de un ordenador viendo todas las tablas de ejercicios que han puesto a nuestro servicio, nuestros equipos de fisioterapeutas en los que nos ponen para aquellas personas sanas que no tienen enfermedad, pero también aquellas personas que tienen alguna enfermedad como artrosis, enfermedades respiratorias, que pueden utilizar esos ejercicios y que se debe y se puede hacer ejercicio en casa. También se puede y se debe hacer cosas que nos diviertan, que nos relajen, no solamente leer, escuchar música, sino esas cosas que siempre hemos dicho, ojo, si tuviera tiempo para hacerlo, bueno, pues ahora es el momento de hacerlo. Esas pequeñas obras de bricolaje que nos puede apetecer hacer. Tenemos que hablar con nuestros familiares, tenemos que distraernos con nuestros familiares, siempre teniendo en cuenta las medidas de higiene y las medidas de distancia social. En la medida de lo posible nos tenemos que quedar en casa, tenemos que hacer un consumo racional de medicamentos. Ojo, no consumamos paracetamol si no lo necesitamos porque esto no previene la enfermedad, solo controla síntomas cuando los tenemos y desde luego el uso racional de tabaco y alcohol, mejor si lo suspendemos, evidentemente. Para los consejos de las compras, a lo mejor en estos días de fin de semana la gente puede hacer más compras, las personas pueden decidir hacer más compras, tenemos que repetir los mensajes de que tiene que acudir a la compra la persona que pueda hacerlo y sobre todo si lo puede hacer que sea asintomática. Tenemos que utilizar nuestro propio carro de compra en el supermercado, utilizar los guantes que ponen a nuestra disposición y si llevamos guantes de casa nos ponemos otros guantes. Cuando vayamos a pagar con la tarjeta y vayamos a sacarla, quitemos el guante y utilicemos solo nuestra tarjeta. Cuando volvamos a casa, dejar los zapatos fuera para intentar no diseminar la infección. Si nosotros hemos comprado alimentos envasados, pasarlos con una galleta impregnada en ese líquido que hemos hecho con agua y lejía para desinfectar la verdura, también la podemos desinfectar en un litro de agua con un poquito de lejía y luego la fruta, evidentemente pelarla y el resto de alimentos cocinarlos bien. Y desde luego, algo que repito todo el tiempo, la higiene de manos es fundamental, lavarnos las manos de manera sistemática, empleando al menos 60 segundos en su lavado y siempre con jabón, el jabón mata al coronavirus. Recordamos que toda esta información la tenemos en nuestra página web, que aquellas personas que tengan síntomas o sospechen tener la infección que pueden llamarnos a nuestro número 900. El autotest, si yo tengo dudas y puedo estar o no infectada, está en la página web. Seguimos pidiendo voluntarios, agradecemos a las personas que son voluntarias cuando se les llama que acudan a nuestra llamada. Recuerdo que nuestro correo es voluntarioscovid19.es que seguimos necesitando personal de enfermería y TKES, que los estamos distribuyendo según las necesidades que tienen nuestros diferentes dispositivos, que agradecemos las donaciones que han puesto a nuestra disposición multitud de empresas y particulares y aquellas personas que quieren contribuir de una manera con dinero porque ellos creen que no pueden contribuir de otra manera y lo quieren hacer, www.icscylxil.com. Allí, evidentemente, todo el esfuerzo que quieran hacer para ayudarnos es inmensamente agradecido. En cuanto a las colaboraciones con mensajes de apoyo, relatos, dibujos a las personas que están estos días en hospitales, hemos recibido un montón de ellas, 150 colaboraciones en muy poco tiempo y esto queremos extenderlo para animar a aquellas personas que están, bueno, pues confinadas y que están sobre todo confinadas en los hospitales. Recuerdo el email que es apoyoafectadoscovid19 arroba saludcastillilion.es Seguimos lanzando el mismo mensaje. Seguir en casa es fundamental. La cuarentena es terrible, pero también es verdad que nos ayuda a aprender de nosotros mismos, de nuestras relaciones, de nuestras situaciones, pero tenemos que seguir haciendo. La cuarentena social es lo mejor para evitar el contagio. Parar el contagio es parar el ingreso, parar el ingreso, parar el ingreso en UCI es fundamental. Y desde luego parar el contagio es frenar fallecidos y esto es fundamental. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Hoy me acompaña nuestro consejero de Empleo y Hacienda, el señor Germán Barrios, al que paso ahora la palabra. Muchas gracias, Verónica. Buenos días. En primer lugar, me quería sumar al recuerdo que hacía la consejera a las víctimas y también quería mandar un cálido y fuerte abrazo a todas las personas, a todos los familiares y allegados de estas víctimas. Y, por supuesto, sumarme a ese agradecimiento a esos profesionales con mayúscula que están dando lo mejor que tienen y lo mejor que pueden. Y no digo héroes, profesionales, porque ya lo eran antes, lo son ahora y lo van a ser después. Y están demostrando y dando un ejemplo de lo que es el servicio público y, por supuesto, mejorando todas esas mimbres de cohesión social que son y están en el servicio sanitario, en las prestaciones sociales a nuestras personas vulnerables y a nuestras personas mayores y también en esas oficinas de empleo y en esas oficinas de trabajo que están tramitando más inscripciones de desempleo y más ERTEs que se tramitaban en todo un año en solo diez minutos. Y que están haciendo un esfuerzo por la mañana, por la tarde y por la noche con sus medios personales para sacar adelante esta situación. Les quería hacer, en segundo lugar, un repaso de la situación o de lo que ha acontecido en la semana en el ámbito laboral. Hemos tenido malos datos, yo diría muy malos datos, los peores datos de la serie histórica, que han sido los datos de paro registrado que han salido el jueves pasado. Datos que elevaban la cifra de parados en Castilla y León a 152.000 personas y aumentaban de un mes a otro en 8.900 personas. En el conjunto nacional se llegaban los 3,5 millones de personas y aumentaban los parados registrados en las oficinas de empleo en más de 300.000 personas. Pero estos datos había que matizarlos porque mucha gente se estaba inscribiendo en el paro, mucha gente que tenía suspendido el contrato por un ERTE por desconocimiento o por desconfianza, porque no sabía si le había apuntado su empresa o porque quería cobrar el paro rápidamente. Y entonces habrá que cribar después estos datos para ver cuántos eran los verdaderos demandantes de empleo y cuáles eran los que tenían simplemente suspendido el contrato. Pero hay unos datos certeros y son los datos de afiliación a la Seguridad Social. En Castilla y León, desde que empezó esta pandemia, perdíamos 32.000 afiliados. Y en España perdíamos 900.000 afiliados. Estos son los datos peores de toda la serie histórica desde que salen datos de afiliación y de paro registrado. Evidentemente, el mes de abril puede ser incluso peor, como se está anunciando desde todas las comunidades autónomas y desde el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tenemos que hacer un esfuerzo, todas las comunidades autónomas, con lealtad con el Gobierno de España para intentar parar esta crisis, primero, una crisis sanitaria, salvando vidas y protegiendo a nuestra gente, a nuestros allegados, a nuestros vecinos, a la ciudadanía en general, pero también protegiendo a nuestros trabajadores y desempleados. No podemos dejar de comentar que había 152.000 parados el jueves, pero que había 158.000 personas que tenían suspendido su contrato, que no están trabajando y, por tanto, que tienen miedo al día de mañana si van a seguir trabajando o van a perder su trabajo. Y en el cómputo de España estábamos hablando de 3.000.000 y medio de parados y de 2.000.000 y medio de personas que habían suspendido su actividad. Y esto, evidentemente, necesita un esfuerzo titánico por parte de las administraciones. Y este reto, o ante este reto, ¿qué es lo que debemos hacer las administraciones? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Castilla y León? Primero, en Castilla y León, desde el Gobierno regional, hemos impulsado una serie de medidas para mantener el empleo, porque era vital para nuestra sociedad, pero también para mantener el tejido productivo y con un equilibrio entre trabajadores y empresas, porque son tan necesarios unos como los otros. Desde la Junta hemos sacado un paquete de medidas, que ya anuncié el otro día, que es un conjunto de medidas que van, primero, 70 millones de euros para ayudas directas dedicadas a compensar económicamente a los trabajadores que han perdido poder adquisitivo o aquellos autónomos que lo están pasando realmente mal o lo van a pasar realmente mal. Y aquellas microempresas y pequeñas y medianas empresas que necesitan nuestro apoyo. Ayudas directas. Luego, otro paquete de 142 millones para inyectar liquidez a las empresas de Castilla y León, a nuestros autónomos y, por supuesto, para aplazar los pagos tributarios de los tributos que son competencia de esta comunidad autónoma. El jueves pasado aprobábamos en Consejo de Gobierno 112 millones de euros de ayudas variadas para el conjunto empresarial de nuestra comunidad autónoma e inyectar de esa manera liquidez y cash a nuestras empresas. Y 92 millones de euros dedicados a una industria puntera de nuestra comunidad que está teniendo un gran comportamiento y que está haciendo que tengamos un abastecimiento suficiente en la comunidad autónoma, que es nuestro sector primario y nuestra industria agroalimentaria. 92 millones para inversiones en este sector productivo que consideramos vital. Además, hemos aprobado un refuerzo de 8 millones de euros para las personas vulnerables, para las personas que necesitan una atención especial en nuestra comunidad autónoma. Y también en el Consejo de Gobierno del jueves pasado lanzábamos 27 millones para financiación urgente a las entidades locales, condicionando 11 millones para empleo en las entidades locales para que se reinicie esta actividad, para que salgamos de esta crisis con la mayor fuerza posible. A lo que se sumarán los 64 millones que tenemos previstos en la Estrategia Regional de Empleo cuando se pueda contratar por parte de las entidades locales. En definitiva, un paquete de más de 424 millones a los que hay que sumar otros 64 millones en políticas locales. Un paquete importante para un primer golpe de esta crisis, un primer golpe que van a sufrir nuestros trabajadores y nuestras empresas. Pero sabemos que tenemos que intensificar estas ayudas. Sabemos que vamos a tener que hacer un esfuerzo muchísimo más grande e implementarle. Y para eso le hemos reclamado al Gobierno de España una financiación extraordinaria para las comunidades autónomas. Una financiación extraordinaria, primero, para atender la emergencia sanitaria, que es nuestra prioridad. Segundo, para atender la crisis económica y la crisis de empleo que vamos a tener. Y a esto recibimos el miércoles en conferencia sectorial la siguiente respuesta. Se vacía de competencias en materia de políticas de empleo relacionadas con las cuotas de formación a las comunidades autónomas. Y se detrae de nuestra comunidad autónoma 80 millones de euros, más del 50% de la financiación que teníamos las comunidades autónomas. Y todo esto sin consensuar dentro de la conferencia sectorial. Todo esto lo recibíamos mediante un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 11 barra 2020, que se publicaba unas horas antes de la propia conferencia sectorial. Tuve ocasión de decirle a la ministra que se rompía el principio de colaboración, de cooperación y de corresponsabilidad que estábamos teniendo las administraciones autonómicas con la Administración estatal. Que no se podían dictar reales decretos de una manera improvisada, de una manera desorganizada y con nocturnidad. Porque el Real Decreto Ley 11-2020 le teníamos unas horas antes de la conferencia sectorial sin poder decidir ni consensuar nada en dicha conferencia entre comunidades autónomas y la Administración del Estado. Y el Real Decreto Ley 10-2020 del día anterior le recibíamos cuarto de hora antes de la medianoche. Sin posibilidad de saber cuándo o quiénes iban a ir a trabajar y cuándo y hasta cuándo podían trabajar y qué empresas iban a cerrar o iban a abrir al día siguiente. Esto rompe la lealtad institucional con la que queremos trabajar. Yo le brindé a la ministra que seguiremos trabajando en un conjunto de medidas para mitigar la situación. Tanto para los trabajadores como para las empresas como para los autónomos del conjunto de España y del conjunto de nuestro territorio de Castilla y León. Pero que tenemos que trabajar con lealtad y en un feedback de responsabilidad entre la Administración autonómica y la Administración estatal. Pero también quiero dejar un mensaje de esperanza y de confianza. Un mensaje de esperanza y de confianza con nuestro sector empresarial y con nuestros trabajadores. Un sector empresarial que dentro de su sector primario y dentro de su sector agroindustrial está teniendo un soporte importante en nuestra cadena de alimentación, en el abastecimiento básico de productos en nuestro territorio y que además tiene más peso que en el conjunto nacional y está haciendo que los datos de paro sean algo mejores en el conjunto de nuestra comunidad autónoma que en el conjunto nacional. De hecho, la afiliación bajaba en un 3% mientras que la media estatal bajaba en un 4,6%. Y estábamos entre las tres comunidades que dentro de los malos datos teníamos mejores datos en términos interanuales junto con Murcia y Galicia. Murcia, Galicia y Castilla y León daban los mejores datos con carácter interanual de crecimiento de paro. Todos eran malos, pero evidentemente aquí eran un poquito menos malos. Y esto es debido a que nuestro sector primario tiene un peso considerable dentro de nuestro sector económico y nuestro sector agroindustrial está teniendo también un peso considerable y está abasteciendo de las necesidades básicas a todos los ciudadanos de Castilla y León. Por otro lado, es importante también en esta clave de esperanza y de confianza en nuestra industria el papel que está jugando nuestra industria con un mayor peso que a nivel nacional y que está demostrando que es una industria competitiva y diversificada. Hemos lanzado nueve retos industriales para nuestro tejido industrial. Nueve retos industriales para que seamos autosuficientes en EPIs, en mascarillas, en batas, en pantallas y hemos tenido la respuesta de 300 de nuestras industrias para que Castilla y León tenga una autosuficiencia en este equipamiento que es tan fundamental para nuestro servicio sanitario como para nuestra industria agroalimentaria como para nuestro sector comercial. Y además, no vamos a dejar de lado a nuestro sector de servicios y en especial al sector de comercio que está sufriendo tremendamente esta crisis. De hecho, los dos sectores que más sufrían los datos de paro registrado del último jueves era el sector servicio y también el sector de la construcción con el que estamos trabajando desde todas las áreas empresariales junto con la empresa familiar, junto con la confederación de empresarios y junto con las cámaras de comercio con reuniones que hemos tenido por videoconferencias esta semana para hablar de planes de reinicio de la actividad, de posibles ayudas a este sector para que salgamos con fuerza de esta crisis cuando todo esto pase. Quiero informarles también de la última decisión que se ha tomado por el Ministerio de Industria y es que teníamos intención de suspender la autorización de las zonas de gran afluencia turística el domingo de resurrección, el próximo domingo, mañana. Lo habíamos consensuado en el Consejo de Comercio de Castilla y León. Lo habíamos consensuado con los interlocutores sociales, lo habíamos consensuado con las asociaciones porque pensábamos que no había motivo porque no hay turistas. Estamos ante un tema de contención social y de evitar la movilidad de las personas y no parecía propicio abrir las grandes superficies en nueve zonas de Castilla y León en un momento en que estamos diciendo que se restrinja la movilidad y que haya la mayor contención social posible. El objeto de la zona de gran afluencia turística había vencido, por tanto, había perdido y así lo consensuamos por unanimidad en ese Consejo. Al día siguiente tuvimos una noticia del Ministerio que la competencia era una competencia estatal y no de esta comunidad autónoma y que, por tanto, se abrían las grandes superficies el domingo de resurrección. Por supuesto, vamos a acatar la decisión del Gobierno porque es quien tiene la competencia, pero no la vamos a compartir porque creemos que, como he dicho, no hay motivo para esa movilidad el domingo cuando los supermercados estarán abiertos el lunes y el sábado anterior. No hay dos días de cierre y tenemos que evitar que la gente se mueva de unos territorios a otros y generemos grandes afluencias o aglomeraciones de personal en las grandes superficies. Por eso, hemos recomendado a las grandes superficies y al personal que intenten evitar esas aglomeraciones que se puede comprar escalonadamente y que ahora es un momento de contención social. Bueno, estos son los datos más importantes de lo que ha acontecido en esta semana y estamos a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos entonces con las preguntas a la consejera de Sanidad. Vamos a agrupar tres preguntas que se refieren al tema de las mascarillas y que plantean Martín Díaz de Tribuna Universitaria, Ricardo García Ureta de El Mundo de Burgos y Luis Falcón de Noticias Castilla y León. Señalan que el ministro ya dijo ayer que posiblemente todos los ciudadanos deberían ir con mascarillas. ¿Qué opina de que el gobierno vaya a recomendar ahora este uso generalizado de mascarillas para la población cuanto antes dijo que no tenía ningún sentido? ¿De dónde van a salir esas mascarillas? ¿La Junta podría suministrarlas? ¿Evitarían las mascarillas caseras un contagio masivo? Si todos usáramos mascarillas tendría sentido el confinamiento y también señalan que si desde aquí se sigue afirmando con rotundidad que los ciudadanos no deben llevar mascarilla porque dado el número de casos ocultos de coronavirus cualquiera sin ser especialista se da cuenta de que es una manera muy eficaz de prevenir contagios. Bueno, vamos a ver. Yo me imagino no escuché las declaraciones del ministro Illa pero me imagino que lo que él estaba diciendo es una situación futurible. El utilizar mascarillas de manera generalizada no está indicado cuando no se tienen síntomas. Se debe poner la mascarilla cuando una persona tiene síntomas porque eso es lo que protege el contagio de los demás. Si uno no tiene síntomas ponerse la mascarilla da una falsa protección. Lo que realmente protege es la cuarentena social, el lavado de manos y la distancia de uno a dos metros. Eso es lo que realmente protege. Si yo me pongo mascarilla y creo que por ponerme mascarilla puedo ir de un lado para otro y puedo entrar en contacto con personas contagiadas estoy cometiendo un gran error. Por lo tanto, la mascarilla de manera generalizada no ha sido indicada por nadie. Pero lo que sí se está viendo es que cuando salgamos de la situación de cuarentena, de la situación de alarma en la que estamos ahora, probablemente aquellas personas que hayan tenido el coronavirus tengan que utilizar mascarilla durante un tiempo para asegurar que no se sigue manteniendo el contagio. Entonces, el uso generalizado de mascarillas se va a referir probablemente en un futuro a aquellas personas que están convalescientes y que de alguna manera puede ser más seguro que ellos utilicen mascarillas. Otra pregunta es que si las mascarillas caseras evitan un contagio masivo. No. Lo que evita el contagio masivo cuarentena, lavado de manos y distancia. Eso es lo que evita el contagio masivo. El hacer mascarillas que además no están homologadas y que pueden, como he oído últimamente, que si te pones una bufanda pues casi mejor, pues eso no sirve absolutamente para nada. Si todos deberíamos utilizar mascarillas, evitaría el confinamiento. No. No. No tiene nada que ver. La mascarilla se tiene que utilizar cuando uno tenga sospecha de tener un inicio de síntomas no se acaba de encontrar bien. Pero de manera preventiva, la prevención que solamente funciona es la cuarentena, el lavado de manos y de alguna manera, y bueno, y sobre todo, pues la distancia entre personas. Eso es lo que realmente funciona. Cuando acabemos esta etapa, en una etapa posterior, probablemente, se saquen protocolos y se indique qué tienen que hacer aquellas personas que hayan podido tener síntomas. Cuando realmente se produce el contagio, no son las personas asintomáticas en general, son las personas con síntomas las que los pueden producir y por eso la importancia del aislamiento y por eso la importancia de la cuarentena. Manuel Rodríguez, de la cadena SER. Desde el Colegio de Médicos de Castilla y León piden a la Consejería de Sanidad que ejerza sus competencias y provea a los sanitarios de la protección necesaria. ¿Están actualmente protegidos todos los sanitarios, especialmente los de atención primaria? Bueno, si algo podemos decir y además decir alto y claro y además con mucha contundencia es que la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Castilla y León, incluidos también la oposición, nos están ayudando para ejercer nuestras competencias y estamos ejerciendo nuestras competencias y nuestras competencias significa el tener protegidos a nuestros profesionales y las estamos ejerciendo mucho antes del inicio y la detección de la alarma social. Es decir, que hemos iniciado mucho antes la compra de material. Tuvimos un problema grave que era un problema a nivel mundial que es la rotura de estocaje, pero que hemos ejercido nuestras competencias es absolutamente claro y eso nos permite decir que a día de hoy hemos repartido 5,6 millones de unidades de equipos de protección en todas las categorías, en todas las categorías. Creemos que ahora mismo existe una disponibilidad general de un nivel adecuado para las situaciones que se exigen en el momento actual. Seguirán llegando aviones porque es evidente que esto se va a mantener en el tiempo y vamos a necesitar todavía la protección. Tenemos que recordar a los trabajadores que no todo el nivel de protección es igual para todas las tareas. Hay tareas en las que estamos más expuestos y son tareas en las que tenemos un contacto directo con el paciente, en el que se producen aerosoles, cuando hacemos técnicas invasivas, evidentemente el equipo de protección que tenemos que utilizar en esos niveles es diferente al que pasa por un pasillo o yo misma esta mañana que he estado en el hospital. Si tú estás en el hospital te pones la mascarilla y si vas a tocar algo te pones los guantes y si no vas a tocar nada con la mascarilla es suficiente. Es decir, que los niveles son distintos. No hay que confundir querer llevar un equipo de protección máximo para determinadas tareas que no están conllevando riesgo. Hay que utilizar también muy bien los equipos de protección porque los equipos de protección tienen un límite. Por lo tanto, tenemos que adecuarlo a aquellas profesionales sanitarios y no sanitarios que precisen por su nivel de exposición que precisen el tener más nivel de protección. Y eso se está garantizando a día de hoy. Cintia Alonso, La Gaceta. El sindicato CESIF denunciaba ayer ante el Supremo la sobrecarga insuficiente personal en las UCIs extendidas y señalaba que Salamanca es una de las peores de toda España. ¿Les consta que es así? Bueno, esto es total y absolutamente incierto. Espacios. 70 puestos en zona COVID, 32 actualmente en zona no COVID, 21 de ellos podrían convertirse en COVID si se da el salto a Virgen Vega. Personal en UBIS COVID, médicos, de mañana 4 intensivistas y 4 de apoyo, 8 en total, 2 pediatras intensivistas, 2 cardiólogos y 2 anestesistas. De tarde se van los de apoyo y quedan 10 y de noche 9 y además en la red exclusivamente 3 anestesistas. En resumen, 17 de mañana, 13 de tarde y 12 de noche. Eso sin contar las UBIS no COVID de Virgen Vega y nueva coronaria. Enfermería, al menos hay un ratio 1-2 en todas las unidades y 1-3-4 para TKs. En UBI para 16 puestos, 8 enfermeras y 5 TKs. En REA con 16, 6 a 8 por turno y 4 a 5 TKs. En coronarias con 11 puestos, 6 enfermeras, 3 TKs. En área de endoscopias, 8 enfermeras y 4 TKs. Y en UCI para 6 puestos, 3-4 enfermeras y 2-3 TKs. Me comenta la gerencia de Salamanca que es absolutamente increíble que con el esfuerzo del personal y lo cohesionados que están trabajando en equipo, personas externas intentan desestabilizar una planificación perfecta. Ellos nos dicen orgullosos de cómo están trabajando y yo, como consejera, estoy absolutamente orgullosa de cómo están trabajando. Si hay algún problema, hay que comunicarlo. Hay que comunicarlo de manera puntual dónde se está produciendo. Pero las generalizaciones y estas generalizaciones que son inciertas hacen daño porque disminuyen la credibilidad de un sistema que está haciendo un esfuerzo extraordinario y espectacularmente en las UCIs. Es verdad que muchas de las cosas que se están sacando adelante es por el esfuerzo al 250%, como dije ayer, de determinados espacios como son las UCIs. Gracias a ellos, gracias a su magnífico trabajo, estamos sacando todas las cosas adelante. Pero no es cierto. Aurelio Martín, el día de Segovia. Después de su rueda de prensa de ayer, cuando dijo que no le constaba comunicación, el Consejo del Colegio de Médicos de Castilla y León distribuyó una carta que le habían enviado pidiéndole una distribución equitativa de recursos en la comunidad y apoyo a Soria y Segovia. ¿Ha habido entonces marginación? Bueno, pues absolutamente incierto, no ha habido marginación. He de declarar, cuando ayer me hicieron la pregunta, estábamos en rueda de prensa y yo cuando llegué a mi despacho a las pasadas, las dos, vi que me había llegado, pero vamos, había llegado a la prensa antes que a mis manos. Yo no tenía constancia en este momento. Toda la comunidad está trabajando en red. En ningún momento se ha marginado a las provincias de Soria y Segovia. Es cierto que todo lo contrario. Hemos estado más pendientes de ellos porque son hospitales pequeños que de repente se han encontrado con una afluencia muy importante. Se han enviado respiradores, se ha dado apoyo desde los hospitales de Burgos y de Berliz, se han trasladado pacientes a la feria, se han trasladado pacientes a estas estructuras y se seguirá haciendo. A día de hoy la situación en ambas provincias está contenida y seguiremos dando apoyo para que afrenten todas las necesidades que surjan en estos días. Los gerentes nos transmiten que ha salido el sol y nosotros nos alegra enormemente que haya salido el sol y no se refieren al sol en la calle que también, sino que la sensación de tranquilidad y más estabilización en estos dos hospitales. Voy a contestar específicamente a los presidentes de los colegios de Segovia y Soria para hacerles constar todos los materiales respiradores, materiales de protección y profesionales que han sido remitidos a Soria y a Segovia y desde luego no hay ninguna marginación. Todo lo contrario, porque estamos intentando aplicar el principio de equidad según la necesidad. El que más necesita va a tener más que el que menos necesita. Alba Camazón, eldiario.es. ¿Cuántos test PCR se han hecho en Castilla y León y por provincias? Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 4.601, Complejo Asistencial de Salamanca, 4.592, Complejo Asistencial de Burgos, 3.744, Complejo Asistencial de León, 2.833, Complejo Asistencial de Segovia, 2.668, Hospital Universitario de Río Ortega de Valladolid, 2.099, Complejo Asistencial de Ávila, 1.783, Complejo Asistencial de Soria, 1.219, Complejo Asistencial de Zamora, 918, Hospital del Bierzo León, 620. Esta distribución es las hechas allí. No quiere decirse que se hayan hecho test de los hospitales más grandes para los hospitales más pequeños porque eso también ha sucedido. En total, se han realizado 25.077 pruebas, como dije al inicio de la rueda. Óscar Rodríguez, Agencia F. El Sindicato Comisiones Obreras denuncia que Sacil ha rescindido contratos de sanitarios que causan baja por el COVID y, en concreto, adjuntan una carta de una enfermera del Hospital de Salamanca en este sentido, quien plantea que han interrumpido la excedencia de la persona a la que sustituía por la urgencia, pero a ella le rescinden el contrato. ¿Esta práctica es legal? Y, más allá de la legalidad o no, ¿tiene sentido prescindir de profesionales a la vez que se piden voluntarios para reforzar? Pues, efectivamente, no tiene ningún sentido, pero, además, es que no se ha producido. El Hospital de Salamanca ha incorporado dos enfermeras que tenía con excedencia y, tras la incorporación de estas dos profesionales, a las enfermeras que estaban cubriendo estos puestos, a una se la ha contratado con contrato COVID y a la otra no se la ha podido contratar porque está en situación de baja laboral. En el momento que esta persona se reincorpore al trabajo será inmediatamente contratada. Ana Rodríguez, de Europa Press, pregunta ¿cuándo llegarán los T rápidos y cuándo se podrán realizar de forma generalizada? También, ¿cuántos esperan recibir? Bueno, esta es nuestra duda eterna. Desde el Ministerio no nos han dado todavía noticias al envío masivo que anunció el ministro el 12 de marzo. Todavía no hemos recibido sus kits. Sí que estamos empezando a recibir los que nosotros hemos comprado directamente. Ya tenemos ahora mismo 2.000 y en esta semana vamos a tener bastantes más de todos los que hemos adquirido nosotros. La distribución que vamos a hacer va a ser el 25% de estos kits van a ir a hospitales, el 75% atención primaria y sociosanitario porque nos interesa enormemente empezar a hacerlos en las residencias sociosanitarias de nuestra comunidad. Isabel Jimeno, ABC. De los pacientes fallecidos, dado que los que se contabilizan en la estadística son de los hospitales, ¿cuántos estaban en planta y cuántos en la UCI? ¿En qué rango de edad se mueve? Esto es, ¿cuántos años tenía el más joven y cuántos el más mayor de los fallecidos? Y de los ingresados, también, ¿entre qué edades se mueven? ¿Cuántos menores de edad hay hospitalizados y cuántos están en UCI? Bueno, todos estos datos evidentemente los estamos registrando. Los datos sobre fallecimientos los damos de manera global en el hospital. Estamos mejorando también para los sistemas de información y poder tener información más concreta. Son datos muy sensibles que tenemos que trabajar con mucho detalle y que lo están trabajando los sistemas de información. Pero no vamos a detraer ningún recurso humano que se esté dedicando ahora mismo a salvar vidas o a que el material llegue a los profesionales en tiempo y forma para trabajar las estadísticas. Las estadísticas las tenemos las iremos publicando a medida que las vayamos teniendo. Lo que sí sabemos es lo que he dicho al principio. Tenemos un informe epidemiológico todos los días en el que sabemos que el 51% de manera global son mujeres pero, sin embargo, en los ingresos son más hombres. Sabemos que más de 65% digo, perdón, en los fallecidos, más de 65 años en 93,8%. Es decir, la mayor parte de las personas que fallecen son mayores de 65 años. Evidentemente, hay fallecimientos menores, son más puntuales pero existen y se distribuyen. La distribución por edad y por sexo la tendremos y cuando la tengamos elaborada será evidentemente publicada como hacemos con todos los datos que vamos teniendo. Diego Luis González, Onda Bierzo. ¿Podría detallarnos la situación registrada en el Hospital del Bierzo con el cierre obligado de una planta y sanitarios en aislamiento? ¿Hasta qué punto puede suponer un contratiempo ante una eventual necesidad de camas? Bueno, esto era una planta denominada de limpios, significa que no COVID, es decir, que había pacientes que estaban ingresados por otros motivos, un profesional fue positivo, hubo más positivos entre ese personal, entonces, lo que se ha hecho es trasladar a todos los pacientes a otra planta para poder desinfectar, se va a hacer el test a todos los profesionales y a personas que hayan podido estar en contacto con estos profesionales, se quiere comenzar de nuevo con ella en una planta limpia y desde luego esto es una medida preventiva y el lunes se vuelve a abrir esta planta. De momento, hay sitio suficiente en el centro hospitalario del Bierzo y esto no genera ningún contratiempo para las necesidades de camas en este hospital y se ha hecho de manera preventiva porque era importante hacer la desinfección de la planta, asegurar a los profesionales y a los pacientes y luego volverles a incorporar en esa planta. En relación a este mismo asunto, Félix Villalba del Mundo de Soria señala que ha informado reiteradamente sobre el número de sanitarios aislados pero faltan datos por provincias. ¿Cuántos sanitarios contagiados y aislados hay por provincia y qué porcentaje del personal representa en cada una de ellas? Vamos a ver, tenemos Ávila 290, Positivo 190, Burgos 176, Positivos 91, León 289, Positivos 161, Ponferrada 50, Positivos 41, Valencia 116, Positivos 77, Salamanca 402, Positivos 171, Segovia 209, Positivos 161, Soria 210, Positivos 159, Valladolid Este 252, Positivos 198, Valladolid Oeste 64, Positivos 54, Zamora 44, Positivos 34, Total de personas en aislamiento o ingresados, 2.102 y los positivos, 1.336. Quiero decir que estos datos son datos del 3 de abril, son datos de ayer, los datos de hoy, nos falta recoger todavía algunas provincias y por eso doy los datos de ayer. Jorge Alonso de la agencia ICAL. ¿Cuál es la ocupación del hospital de campaña de la feria de Valladolid? ¿Qué previsión tienen de ocupación para esta semana? ¿Está previsto que lleguen pacientes de otras provincias y cuándo lo harán? Bueno, esto evidentemente se analiza día a día. El uso del hospital de la feria está destinado a apoyar a los hospitales en caso de que haya rebosamiento en el hospital donde este se produzca acogiendo a pacientes más leves pudiendo dejar leves moderados que puedan dejar camas libres en esos hospitales. De momento tiene una baja ocupación como he dicho antes hay siete pacientes que están ingresados hoy mismo se estaban evaluando ahora mismo se estaban evaluando posibilidad de algún traslado más y se está bueno pues trabajando sobre todo en aquellos centros que tienen mayor nivel de ocupación para poder drenar pacientes. Se ha ido recibiendo ya pacientes del clínico del río Ortega y de Segovia. Las previsiones de ingreso pues van a depender de la tendencia general ojalá no necesitamos ocupar más que una pequeña parte de ese hospital porque ese hospital es un hospital pensado sobre todo para una fase de mayor rebosamiento. Adrián del Cura de Soria Televisión En Soria ¿cuántos sanitarios han pasado la cuarentena y cuántos se han reincorporado a su puesto de trabajo? ¿Hay novedades sobre la solicitud de médicos a través de la Embajada Cubana? Vamos a ver ya están reincorporándose los primeros profesionales que fueron positivos y tuvieron que hacer aislamiento en concreto son 20 20 profesionales en cuanto a la Embajada Cubana nosotros lo que vamos a hacer es lo que nos ha comunicado el Ministerio que debemos de hacer en cuanto a las contrataciones podemos contratar aquellos profesionales que hayan solicitado que tengan título de especialista en sus países siendo extracomunitarios que hayan solicitado la homologación y estando en vías de homologación les podemos contratar pero no vamos a contratar personas sin acreditar su nivel de información y sin acreditar nada pero si vamos a contratar a médicos extranjeros que estén en vía de homologación y efectivamente eso es lo que vamos a hacer Carlos Gil la opinión de Zamora ¿cuántos sanitarios están infectados en Zamora? ¿se reparten por igual médicos enfermeras etcétera o hay más grupos de riesgo? Bueno el reparto por igual pues eso es difícil desde un punto de vista epidemiológico ahora mismo en Zamora tenemos a 34 pacientes que son positivos pacientes profesionales que son positivos las categorías profesionales no siempre coinciden en las provincias las casuísticas son muy diferentes entre una y otras hay sitios en donde han sido más médicos en otros sitios han sido profesional de enfermería en otros sitios han sido celadores o profesionales que no son no sanitarios no hay un patrón general ahora mismo que podamos decir la distribución por categorías Pues pasamos ahora las preguntas recibidas para el consejero de Empleo e Industria Eduardo Canta la Piedra diario de Ávila el plan territorial de fomento para Ávila está ahora en segundo plano dada la situación ¿puede garantizar que se retomará en los mismos términos cuando la crisis sanitaria pase? Bueno Eduardo lo primero nuestra prioridad ahora mismo es la crisis sanitaria y dedicar recursos a la crisis sanitaria recursos a nuestro sistema sanitario y a la protección de las personas que atienden el sistema sanitario en nuestro sistema comercial y en nuestro sistema industrial en segundo lugar la prioridad va a ser mantener el empleo y mantener nuestro tejido productivo después de que pase esta crisis tendremos que hacer un balance nos tendremos que sentar con el consejero de Hacienda ver cuál es nuestra situación financiera y marcar una serie de prioridades pero evidentemente la primera prioridad siempre es la cohesión social favorecer a las personas más vulnerables mejorar la cohesión en todas las dinámicas sociales de todos los trabajadores y de todas las personas que hayan sido afectadas por esta crisis pero también cohesionar los territorios y por ello una de las prioridades va a ser también la política industrial y cohesionar nuestros territorios para que todos converjan al alza Dani González León Noticias este viernes una empresa leonesa denunciaba la mala praxis del gobierno en la compra de material médico contactando primero con esta e ignorando su capacidad productiva más tarde ¿qué opinión le merece esta situación cuando los enfermeros se cubren con bolsas de basura? ¿cómo es posible que el Principado de Andorra sea ahora quien compre el material a la empresa leonesa y Castilla y León se lo compre a China? ¿no cree que deberían depurarse responsabilidades? ¿Castilla y León ha tenido algún tipo de contacto con esta empresa? Sí Dani hemos tenido contactos con la empresa sabiendo lo que había pasado el coordinador de logística de la Junta de Castilla y León y su personal que es el consejero de Fomento tuvo contactos con la empresa para ver si podía aprovisionar de EPIS a nuestra comunidad autónoma y al resto del país había un problema de homologación y como no se cumplían los criterios de homologación no podíamos comprar esos EPIS porque pondríamos en riesgo a nuestro profesional sanitario y a nuestro sistema y nuestra cadena de alimentación no protegiéndola suficientemente pero sí que tuvimos un segundo contacto y dijimos a la empresa que sería importante que para otros usos evidentemente se siguiera fabricando lo que sí que quiero destacar es que hemos lanzado nueve retos para la industria de Castilla y León para ser autosuficientes que hemos tenido implicación de las industrias EPIS que han sido donados a esta comunidad autónoma para el sistema sanitario y otras industrias que se han puesto a fabricar han adaptado sus procesos de fabricación para que seamos autosuficientes y esto también es un tema importante pero cualquier empresa de Castilla y León que tenga EPIS que pueda producirlos pues por favor que se ponga en contacto con nosotros que le daremos una cumplida respuesta y estaremos en contacto rápidamente con ellos para ver si podemos aprovechar su tejido industrial y su posibilidad de abastecer a nuestro mercado Luis Falcón Noticias Castilla y León a tenor de las cifras de desempleo de marzo ¿le parecen adecuadas las medidas laborales y económicas del gobierno para frenar la crisis? Luis pues como he dicho anteriormente me parecen insuficientes hemos sacado un primer paquete de medidas que a esos 424 millones más esos 64 casi 500 millones de euros he dicho que me parecían absolutamente insuficientes que necesitábamos financiación del Estado de la Nación necesitábamos un plan de contingencias que hagamos con lealtad estableciendo dos principios principio de coordinación y solidaridad que tiene que haber entre la administración autonómica y la administración estatal y en la que tienen que colaborar también las administraciones locales nosotros así lo estamos haciendo pero la respuesta que hemos recibido fue hace hace algunos meses no se nos devolvía el IVA que es tan necesario ahora que era el IVA de los ciudadanos de Castilla y León con 142 millones el miércoles pasado se nos detraía 80 millones de las cuotas de formación de todos los trabajadores de Castilla y León y de las empresas de Castilla y León que son importantísimos para hacer políticas de mantenimiento del empleo y de mantenimiento de nuestro tejido productivo y hemos pedido que se nos refuercen los presupuestos a las comunidades autónomas que haya un verdadero plan de contingencias o plan de choque para lo que estamos viviendo y que por supuesto tiene que haber un plan de reinicio de actividad para el futuro próximo para cuando pase esta situación no tengamos una crisis económica que alargue esta pandemia en lo laboral y en lo económico en nuestra comunidad autónoma y en el resto del país la respuesta ha sido que estamos rompiendo los principios de colaboración y cooperación con la administración del Estado porque sin avisarnos de una manera improvisada sin buscar el consenso con las comunidades autónomas pues nos detraen nos detraen partes de los fondos que venimos gestionando desde hace más de 30 años en todas las políticas sociales porque quien realmente gestiona las políticas sociales son las comunidades autónomas quien gestiona la sanidad quien gestiona los servicios sociales quien gestiona el empleo y quien tiene que dedicar recursos son las comunidades autónomas pero necesitamos más financiación del Estado y el Estado se puede financiar con una mayor capacidad de endeudamiento o pidiendo a la Unión Europea medidas financieras extraordinarias a través del plan MEDE o a través del nuevo marco presupuestario 21-27 que se tendrá que reajustar a las verdaderas necesidades de un país pero esa solidaridad que está pidiendo y esa cooperación que está pidiendo el Gobierno de España con la Unión Europea también queremos que lo tenga el Gobierno de España con las administraciones autonómicas porque nosotros estamos soportando el golpe somos los que hacemos el gasto y somos los que tenemos que financiar esas políticas y como he dicho la prioridad primero son las personas y después el mantenimiento del empleo y del tejido productivo Felipe Ramos El Mundo de Valladolid Michelin anuncia que retomará su actividad el día 13 y Acero Roldán en Ponferrada ha empezado su proceso ya con lo que obliga a ir a los trabajadores quienes avisan de que la empresa será la única responsable ¿no lo considera un despropósito además de un riesgo? ¿va a hacer algo la Consejería de Empleo e Industria para impedirlo? Bueno hay una actividad industrial que se considera básica hay actividades industriales que son proveedores de otras actividades industriales manufactureras y que tienen que empezar a trabajar antes de que pase esta crisis para que se reinicie con fuerza es evidente que no podremos fabricar coches si no hay ruedas para los coches es evidente que tampoco se podrán reparar los tractores si no hay ruedas para los tractores hay que tener en cuenta un poco que la industria manufacturera de primer orden de primer orden de proveedores y de componentes tiene que empezar a producir antes que 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 la industria manufacturera de la que dependen esos recursos materiales esos recursos materiales ese aprovisionamiento de mercancías pero lo que sí que le vamos a pedir a estas empresas es que atiendan con los mayores de sus esfuerzos los protocolos de seguridad los protocolos de higiene y los protocolos de prevención que trabajen por turnos y que trabajen de una manera escalonada que empiecen por dinamizar el trabajo en las secciones que tengan menos riesgo y que por supuesto no podemos parar la actividad del país estas decisiones además de empresas que son de carácter nacional porque Acero Roldán pertenece a Cerinos es una empresa que ha tomado su decisión en su consejo de administración y sé que ha tenido conversaciones con el propio ministro de industria pues es verdad no sobrepasa a la comunidad autónoma pero lo que sí que le vamos a pedir es que no se ponga en riesgo a las personas ni la vida de las personas si hay un riesgo grave o inminente para la salud la autoridad sanitaria tendrá que actuar Adrián del Cura Soria Televisión el plan Soria del que hubo reuniones entre el presidente de la Junta y las administraciones sorianas incluía la dinamización económica de Soria ¿en qué quedará este plan este año? también incluía mejoras en el hospital Santa Bárbara e imagino que ahora más que nunca es necesaria esa inversión ¿cómo afectará a las obras existentes? ¿la Junta agilizará la contratación de más mano de obra para acelerar esa ampliación cuando pase esta crisis sanitaria? Adrián es parecido a lo que decía del plan industrial de Ávila la primera prioridad es la atención sanitaria y la atención a nuestras personas que están sufriendo esta pandemia y por supuesto la prevención de riesgos la segunda es mantener el empleo y mantener nuestro tejido productivo evidentemente tendremos que hacer medidas para mejorar la convergencia y la cohesión territorial tanto en Ávila como en Soria y eso será una de nuestras prioridades pero tendremos que hacer un balance de nuestra situación financiera porque evidentemente esta crisis probablemente es la crisis más fuerte que hemos conocido porque es una crisis de oferta es una crisis que se ha roto la cadena de suministros pero también es una crisis de demanda porque no hay clientes para comprar no hemos conocido otra crisis como esta estamos en recesión 900.000 afiliados menos en solamente 15 días vamos a ver qué pasa en abril pues vamos ahora con las preguntas que han ido llegando a lo largo de la rueda de prensa y que realizaremos indistintamente a ambos consejeros comenzamos con Marco Romero de Diario de León al consejero de Empleo e Industria ¿qué empresas de León están trabajando para hacer materiales de protección para el COVID-19? ¿cuántas han ofrecido sus servicios a la Junta y de qué sectores? Bueno creo que era Marcos el que me lo decía me lo preguntaba sí Marcos Romero sí Marcos perdón hemos contactado con 300 empresas 300 empresas que están colaborando con la Junta de Castilla y León que están donando material y que están fabricando material en la medida de lo posible 20 están fabricando de una manera intensa no puedo muchas de las empresas nos han dicho que no digamos los nombres de las empresas no puedo hacer públicos los nombres de las empresas que de una manera solidaria que de una manera altruista y que de una manera desinteresada están trabajando para dar una solución de EPIS para nuestra comunidad autónoma y también para el conjunto de la nación Sergio García Soria Noticias para la consejera ¿puede darnos los datos concretos de altas ingresos en el hospital Santa Bárbara? ¿han tenido que realizar nuevos traslados en las últimas 24 horas? 25 altas 10 ingresos un traslado y 3 personas fallecidas Lucía Roales es Radio Castilla y León también para la consejera los veterinarios de la comunidad aseguran que es un error la ausencia de profesionales de su área en los consejos asesores frente al COVID-19 en Alemania por ejemplo un veterinario forma parte del gabinete de gestión de la crisis ¿por qué no se ha contado con ningún veterinario en Castilla y León para ese fin? Bueno lo primero que quiero decir es que dentro de nuestra Dirección General de Salud Pública tenemos muchos veterinarios altamente cualificados y que están participando directamente en la asesoría interna de la Junta de Castilla y León pero hay una persona que está propuesta que es Elía Rodríguez Ferri que es un veterinario experto en microbiología e inmunología que es presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León que me lo ha propuesto la Directora General de Salud Pública y que evidentemente yo voy a aceptar y que se va a incorporar a nuestro grupo de expertos pero tenemos también afortunadamente varias personas expertas dentro de la dentro de nuestra Dirección General de Salud Pública ¿verdad? Susana Escribano El Norte de Castilla para el consejero ha destacado la importancia del sector primario los agricultores y ganaderos demandan medidas para garantizar mano de obra para labores estacionales imprescindibles que solían hacer temporeros ¿va a hacer algo la Junta para dar respuesta a esa situación? Hemos evaluado esta situación porque nos parecía muy importante el sector primario he dicho que era importante igual que la industria agroalimentaria y teníamos que dotarle de materias primas pero también de trabajadores y además puede ser una oportunidad para crear empleo dentro de nuestra comunidad autónoma entonces hemos mejorado lo que es la intermediación laboral y aquí se está demostrando como un servicio público universal y gratuito funciona de una manera extraordinaria en las demandas que estamos teniendo tanto del servicio sanitario como de los servicios sociales como de los servicios relacionados con la gestión administrativa o de los seguros que están teniendo una demanda importante y que han crecido en empleo en los últimos datos de paro registrado y han disminuido el desempleo según hemos visto hemos hecho una labor de intermediación que quiero felicitar a los servicios a las oficinas de empleo y al servicio público de empleo de Castilla y León al ECIL y a todos sus trabajadores con sus ordenadores particulares más de 100 personas con sus teléfonos móviles particulares han mandado demandas a trabajadores que estaban apuntadas más de 6.000 demandas para dar respuesta a este sector evidentemente estamos preparados para buscar trabajadores que pudieran trabajar dentro de la industria agroalimentaria y dentro del sector primario esta problemática no es tan acuciante en esta comunidad como en otras porque nuestro boom de temporeros será en el mes de septiembre y estará acompañado de la vendimia y no nos acucia ahora pero evidentemente cualquier demanda que nos haga el sector primario la vamos a dar respuesta a través de la intermediación laboral y a través de las oficinas de empleo con personas que están trabajando en este momento no presencialmente porque no pueden pero mañana tarde y noche desde sus casas Ana Rodríguez Europa Press también para el consejero ¿el día 12 quiere decir que podrían abrir los grandes centros comerciales con todas sus tiendas y sin ningún tipo de restricción? no esto no es así el día 12 podrán abrir las grandes superficies pero solo en sus productos básicos de alimentación que no estén exceptuados por el decreto por el real decreto ley del estado de alarma solo solo podrán abrir lo que son productos básicos de alimentación para la consejera Carlos de Frutos de Castilla y León Televisión se ha confirmado la llegada de 35 respiradores ¿la comunidad esperaba alguno del vuelo retenido en Turquía? no las compras que se iniciaron en Turquía nos dimos cuenta pronto y aquí yo quiero agradecer el inmenso trabajo que ha hecho la Secretaría General y todos los los consejeros que nos han estado apoyando el consejero de Fomento y el propio presidente nos dimos cuenta que estaban empeorando los datos en Turquía y que probablemente se quedarán con el material cosa que efectivamente sucedió entonces no llegamos a hacer ninguna compra a Turquía aunque habíamos hecho peticiones iniciales de mascarillas y demás pero no se no se invirtió ni un solo euro en Turquía Carolina Tabanera Cadena Copé se estabiliza la situación en Soria pero hay zonas aún con un alto número de contagios tiene pensado la Junta reforzar con personal médico el centro de salud de Cobaleda ante el alto índice de casos positivos y con síntomas tanto en Cobaleda como en Duruelo bueno yo creo que esa pregunta la contestamos ayer ya se ha hecho un refuerzo en esas zonas pero también vuelvo a decir lo mismo todos los días a primera hora de la mañana hacemos un análisis con todos los gerentes que nos cuentan los sitios donde tienen problemas y desde luego ellos están atentos siempre a si se está produciendo algún problema para hacer algún refuerzo pero ayer lo contesté y sí respecto al tema de los respiradores Martín Díaz de Tribuna Universitaria pregunta cuando está previsto que lleguen los 65 respiradores restantes le ha ocurrido a Castilla y León lo mismo que ha pasado con otras que un tercer país requise material sanitario que tenían comprado a nosotros no nos han requisado ningún material esperemos que el resto de material que necesitamos nos vaya llegando es lento pero también es verdad que hasta ahora no hemos comprado nada que no nos haya llegado quiero decir que no hemos pagado y nos hayan estafado hasta ahora todo lo que nos llega ha sido perfectamente controlado por como decía antes por la Secretaría General nos han llegado ya los 35 pedimos 100 y esperamos saber si conseguimos que sigan llegando pero también es cierto que ya no estábamos ya en una situación tan dramática como podíamos estar en días posteriores ahora mismo con los que hay repartidos hay cierto nivel de estabilidad y que con los que nos han llegado hoy también pero eso no quita que seguimos intentando y seguimos comprando en todos los mercados que nos dejen que nos lo permitan y que nos lo puedan suministrar en condiciones Miriam Antolín de ABC Castilla y León para el consejero ¿qué medidas de apoyo específicas se contemplan para el sector servicios? Bueno las medidas para autónomos son prácticamente para el sector servicios porque los autónomos están en el sector servicios aquí lo denuncié el otro día tenemos medidas tan importantes como la de seguir adelante pagándole las cuotas bajándose hasta la tarifa plana la de reinicio de actividad con un 40% de la cuota de la seguridad social cuando reinicien su actividad estos autónomos la de la segunda oportunidad que puede llegar a ayudas hasta 5.000 euros para aquellos autónomos que hayan fracasado y tengan que volver a levantar su negocio o la de protección de quien se quede en el desempleo y necesite un mínimo de subsistencia un subsidio para poder buscar activamente el empleo o la de liquidez al autónomo con más de 20 millones de euros con un periodo de carencia de 12 meses y con una amortización a tres años para que puedan pedir préstamos entre 6.000 y 40.000 euros pero además para el sector comercio para el sector de la hostelería que es de los que más ha sufrido dentro del sector del servicio hemos sacado una línea de préstamos por 40 millones de euros para poder inyectarles liquidez y además también hemos sacado dos medidas específicas una en teletrabajo en venta online en digitalización en modernización del sector comercio para empujar a ese comercio minerista que ha sufrido tanto con esta crisis con la crisis pasada y con su crisis particular como he dicho muchas veces que ha sido la de la venta online y enfrentarse a esas grandes multiplataformas y por supuesto también hemos sacado una línea para abastecimiento en el mundo rural que está funcionando de maravilla y ahora tenemos cubiertas las necesidades en todo el territorio y en todos los pueblos de Castilla y León y vamos a ayudar a esos pequeños empresarios a esos pequeños comerciantes a esos pequeños autónomos que están dando un servicio esencial dentro de nuestra comunidad autónoma pero estas medidas son las medidas de una primera fase habrá una segunda fase nos hemos puesto con la gente de comercio y consumo a trabajar en cómo será la segunda fase a trabajar con el sector para sacar un segundo paquete de medidas para este sector que está tan dañado y que va a sufrir tanto con esta crisis Tenemos dos últimas preguntas y ambas son para la consejera Eugenio de Ávila del Día de Zamora ¿Entre los sanitarios aislados y contagiados cuentan también los trabajadores de las residencias? No solamente los datos que doy son de sanitarios lo que sí que repito es que estamos recibiendo los kits rápidos y lo que vamos a hacer es un 25% para hospitales y un 75% para atención primaria y sociosanitarios Paula de la Fuente de la Voz de Medina y Comarca hace escasos minutos informaba de que la unidad militar logística a los 61 actuará este fin de semana en el hospital de Medina del Campo ¿en qué consiste esa actuación? Vamos a ver la actuación depende es delegación del gobierno intervienen en el hospital de Medina del Campo y el objetivo fundamental es montar una tienda de campaña que sirva de apoyo al servicio de urgencias del hospital y que nos permita hacer triaje a los pacientes y que sea una zona de observación no es un hospital de campaña sino es una ampliación del servicio de urgencias para triaje y observación De acuerdo muchas gracias a los dos Muchísimas gracias muchísima paciencia pero si siguen haciendo las cosas también como las estamos haciendo lo vamos a conseguir seguro mucho ánimo Mucha salud para todos Gracias